Ahí va chiquilla, aquí tenemos mechón con la barra M.S. Mama, el mechón, prendeme el mechón Mama, prendeme el mechón, que me voy para Asunción Prendeme, prendeme el mechón, que me voy para Obregón Mama, prendeme el mechón, que me voy para Nuevo León Prendeme, prendeme el mechón, que me voy para Nueva York Mama, el mechón, prendeme el mechón Mama, el mechón, prendeme el mechón Mama, prendeme el mechón, que me voy para Asunción Prendeme, prendeme el mechón, que me voy para Obregón Mama, prendeme el mechón, que me voy para Nueva York Prendeme, prendeme el mechón, que me voy para Nuevo León Mama, el mechón, prendeme el mechón Mamá el mechón, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' la Asunción Mamá el mechón, prende el mechón, prende el mechón Mamá el mechón, prende el mechón